Hola amigos, bienvenidos a esta nueva reunión del taller de corte y corrección La yate o ni esperanza, voy que entrate, decía el Dante, así que sin esperanza empezamos con esta corrección del cuento de Didier Rodríguez Robles del mismo título, sin esperanza desperté, la debilidad era tanta que me sentía como sumergido en un barril de melaza traté de levantar el brazo, pero creo que solo me fue posible mover los dedos con este solo le vamos a encajar una tilde, porque ellos me dirán eh Marce, pero vas a estar en contra de las reglas, vos que sos tan estructurado, tan tradicionalista y no le ponés, no, no, es porque justamente por ser tradicionalista y me fui con la letra chica, la gente de la RAE, de la RAE española dicen como recomendación general debe sacarle la, pero es una recomendación general, no es una ordenanza así que me nefrego en esa recomendación general y me sumo a la tradición de ponerle tilde a solo ok, pero creo que solo me fue posible mover los dedos fue muy sencillo, a Marcello lo encontrás solo de 4 a 5 y si no le ponés la tilde que hacés, no quiero poner solamente, no quiero poner únicamente le quiero poner la tilde, lo encontrás solamente de tal horario en tal horario y si lo querés encontrar solo, ves, aunque venga toda hora, viste él está solo de 4 a 5, como adjetivo, ¿qué problema hay de poner una partículita, una motita de tinta ahí arriba? abrí los ojos, no se distingue una mierda, me rodeo con una brillanteza insoportable parpadeé varias veces hasta que me fui acostumbrando a la luz ¿qué te parece? parpadeé hasta acostumbrarme a la luz poco a poco, ¿te gusta más esa o esta? no, está bien, está bien, el recorte que hiciste está perfecto claro, porque varias veces, no sé cuántas, 5 o 6 y varias entonces bueno, parpadeé ya estoy, ya va parpadeé hasta acostumbrarme a la luz poco a poco me hice consciente del dolor en mis sienes y de los vaivenes de las náuseas en la parte alta del estómago me escubre esa voz deformada aparentaba surgir de lo más profundo de una cueva un bulto que se inclinaba sobre mí de ahí, bueno, ¿ustedes dicen allí? en ambas formas se dice sin problema bueno, entonces yo le mando esta, mirá, soplá la pantalla, fuerte se convió, yo escribo allí allí, ¿viste cómo dicen? allí padre, esas viejitas que leen en la iglesia, ¿viste? que te dicen entonces fue allí, ¿no? y esa mañana misma le dijeron viejo, tráeme el llavero ¿o no? sí, son maestras jubiladas ¡ay, qué malo! seis cativos, seis cativos el culto que se criaba sobre mí y ahí salía la voz poco a poco comenzaban a aclararse mis sentidos ponéle esto del que el comenzar poco a poco se iban, ¿ves? con durativo se iban aclarando mis sentidos ahí están un bulto que se inclinaba sobre mí de ahí salía la voz poco a poco se iban aclarando mis sentidos vamos a ponerlo más seguro deptillo, mirá un bulto que se inclinaba sobre mí de ahí salía la voz poco a poco se iban aclarando mis sentidos una pregunta ¿cómo podemos hacer para sin cambiar una sola palabra sin modificarla sin modificar el orden sin tacharla sin agregar ninguna palabra ¿cómo hacemos que esto sea más paulatino? más poco a poco una coma ¿en dónde? después de poco a poco o sea, después del segundo poco exactamente con eso ya le dimos un poquito más de ralenti a la situación ¿ves? poco a poco se iban aclarando mis sentidos volví a hablar y esta vez me pareció entender volví a hablar y esta vez entendí apenas ¿ves? me da gusto que haya despertado y señor Zanetti sí, estoy seguro de que dijo mi nombre en realidad es es el apellido me da gusto que haya despertado y señor Zanetti volví a hablar y esta vez entendí apenas me da gusto que haya despertado y señor Zanetti sí estoy seguro de que dijo mi apellido ¿sabe dónde está? dijo la misma voz bueno, acá podemos mandarle pregunto ¿ves? ¿sabe dónde está? preguntó la misma voz y esta vez entendí lo que me decían y esta vez la entendí la entendí la entendí con claridad ¿sabe dónde está? preguntó la misma voz y esta vez la entendí con claridad abrí la boca pero no salió ningún sonido solo la peste de mi aliento es una idea subsidiaria digamos por eso la mandamos con punticoma ¿sabe dónde está? preguntá la misma voz y esta vez la entendí con claridad abrí la boca pero no salió ningún sonido solo la peste de mi aliento ¿sabe dónde está? repitió bueno, ¿cómo podemos hacer para eliminar esta palabrita? reordenando el párroco mira lo haré ¿sabe dónde está? preguntó la misma voz y esta vez la entendí con claridad abrí la boca pero no salió ningún sonido solo la peste de mi aliento ¿sabe dónde está? ese dónde lo leí así, mira como insistiendo ¿sabe dónde está? claridad rima con esta claro, antes la entendí apenas y ahora la entendí perfectamente miré a mi alrededor era una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar uno viejo y gastado muy bien al fondo distinguí a dos hombres vestidos de blanco otro hombre el que estaba inclinando sobre mí llevaba gafas y una bata también blanca bueno a ver acá una palabra que se puede ir sin ningún problema y están en nuestra lista ¿eh? era exactamente exactamente miré a mi alrededor una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar uno viejo y gastado miré a mi alrededor una habitación pequeña de un verde tan pálido que me recordó un billete de un dólar uno gastado y viejo al fondo distinguía dos hombres vestidos de blanco otro hombre el que estaba inclinado sobre mí llevaba gafas y una bata también blanca ¿dónde estoy? apenas pude decir es todo un logro ¿ves? ¿dónde estoy? logré decir está en el hospital señor Zanetti otra vez traté de mover el brazo y sentí un tirón doloroso al tratar de mover el brazo sentí un tirón doloroso a ver alterando un orden acá se puede lograr que ustedes querida audiencia pongan la pausa digo insisto al alterar un par de palabras podemos hacer que el tirón sea más doloroso todavía a ver quién me la saca ¿un doloroso tirón? quizás exactamente ese fue Germán Germán el Hermoso Germán el Bello al tratar de mover el brazo sentí un doloroso tirón me forcé para levantar la cabeza y mirar estaba atado es distinto no es que apareció me habían atado ahí hay una gente que hace las cosas al tratar de mover el brazo sentí un doloroso tirón me esforcé para levantar la cabeza y mirar me había atado me habían atado ¿qué pasa aquí? suéltenme ¿qué pasa aquí? suéltenme traté de evitar mis palabras solo se veían como un ronco susurro ah bueno vamos a hacer una cosa mirá porque el lector ya llegó tarde acá ya lo oyó hay una contradicción traté de evitar ¿qué pasa aquí? suélteme pero mis palabras solo se oían como un ronco susurro ¿qué te parece? muy bueno aquí suélteme ¿qué pasa aquí? suélteme pero mis palabras solo se oían como un ronco susurro este solo ya va la tercera vez pero mis palabras se oían como un ronco susurro tranquilice ese señor soy el doctor Olivares tranquilice ese señor soy el doctor Olivares y debí restringir su movilidad en bien de su propia protección no queremos eso haga daño traté de incorporarme pero también sentí ataduras en las piernas ¿acuérdense el posesivo? mejor cambiarlo por artículo ¿qué dices? ¿de qué habla? Marcel no está muy repetido al tratar de mover el brazo traté de gritar traté de incorporarme es cierto se regla listo quise incorporarme pero también sentí ataduras en las piernas muy bien Eduardo ¿qué dice? ¿de qué habla? el doctor se me quedó viendo sin expresión usted trató de captarse la vida volvió a levantar la cabeza debajo de las correas que me ataban a la cama se podían ver vendas en mis muñecas ¿cómo lo solucionamos? con punto después de cabeza voy a ser un poco más preciso cuando ves y volví a levantar la cabeza y le pones dos puntos y ahí es que el tipo mío pudo ver las vendas en las muñecas volví a levantar la cabeza y la flecha y la flecha para el ojo del lector debajo de las correas que me ataban a la cama pude ver verme pude ver vendas en mis muñecas pude verme las muñecas exactamente ahí está volví a levantar la cabeza debajo de las correas que me ataban a la cama pude verme las muñecas vendadas Marce ahí también cuando dice debajo de las correas que me ataban a la cama no da la sensación de ser estas correas que te cruzan por el pecho no ¿por qué? no sé ni cómo no sé eso no es a mí me dio esa imagen antes de llegar a las muñecas vendadas ahí recién se entiende que están solo puestas por las manos no tipo Frank este viste ah ya cuando el tipo está panza arriba le pusieron le ponen en la claro como el muñeco volví a levantar la cabeza debajo de las correas que me ataban pude verme las muñecas vendadas la puta madre debajo de las correas volví a levantar la cabeza debajo de mis ataduras firmes correas pude pucha y esta rima con cabeza también volví a levantar la cabeza dos veces ah también podemos hacer así mira esto es algo que puede pensar también si no se acuerda siquiera que se trató de suicidar claro usted trató de quitarse la vida volví a levantar la cabeza debajo de mis ataduras firmes correas de cuero como los locos pude verme las muñecas vendadas no lo recuerda volví a decir Olivares yo no se preocupe ya recordará le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso su confusión es normal no se preocupe ya recordará para evitar la rima entre recordará y normal no lo recuerda volví a decir Olivares yo no se preocupe ya recordará le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso es normal su confusión sentí un vacío en el pecho volteé la cabeza hacia la pared no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas y me quedé así le voy a dar más dramatismo a la cosa mirá no se preocupe no se preocupe ya recordará le inyectamos un fuerte tranquilizante y por eso es normal su confusión sentí un vacío en el pecho volteé la cabeza hacia la pared no quería no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas y me quedé así y poco a poco se fue aclarando mi mente más poco a poco ¿ves? poco a poco paso a paso lentamente ahí está volteé la cabeza hacia la pared no quería ¿ves? en la flechita para el ojo del lector y además el porqué porque no quería que vieran mis ojos llenos de lágrimas y me quedé así y poco a poco se fue aclarando mi mente al día siguiente me llegaron uno de los consultorios una pequeña reflexión cuando decís y poco a poco se fue aclarando mi mente esto funciona como fin de episodio enormemente bárbaramente bien como un cliffhanger dejarlo al lector en suspenso inmediatamente uno sospecha que le van a decir en qué consistió esa aclaración mental seguramente algún recuerdo pero no pasás a otra cosa esto que tenemos acá es una técnica que por ahí no la usaste conscientemente pero que tiene un nombre y se llama narrador deficiente si tenemos un narrador omnisciente que lo sabe todo de los personajes y tenemos un narrador suprasciente que digamos lo sabe todísimo de los personajes Stephen King tiene un ejemplo formidable en la novela It dice fulanito de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer dijo ¿eh? increíble porque ahí el narrador ya no solo sabe lo que piensa el personaje directamente sabe qué le va a pasar sabe muchísimo más que el personaje y después ya está igual que en Cine de Soledad claro muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel aureliano buen día habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo exactamente así que confiante en el salto que pega muchos años después después de que frente al pelotón de fusilamiento buen día habría de recordar es increíble increíble eso es un ejemplo perfecto del narrador suprasciente y después ya está el deficiente que es justamente aquel que el narrador que sabe menos que el personaje cuando dice y poco a poco se fue aclarando mi mente bárbaro eso sucedería en el caso de un narrador en tercera persona y poco a poco se fue aclarando su mente ¿ver? es el típico caso de aquello de él digamos estaba envuelto en un problema muy serio pero ya estaba planeando cómo salir de aquel asunto y después te deja ahí que el tipo sigue su vida normal como pasa acá y uno dice ¿y cuál fue? ah quedate en la novela quedate en el cuento para averiguarlo esa es la idea como cliffhanger por eso sirve el narrador deficiente ahora en este caso ¿qué clase de narrador es? tenemos narrador omnisciente tenemos el suprasciente tenemos el deficiente todo en relación como una relación de fuerzas entre el narrador y el personaje el omnisciente lo sabe todo el suprasciente lo sabe todísimo sabe cosas que el personaje ni sospecha después está el narrador deficiente que sabe menos que el personaje pero yo ya tenía un plan pero él ya tenía un plan y ahora nos falta un narrador que es el que aplica acá en el cuento de Didier a ver quién me dice esto es linda la teoría para investigar pero a ver quién me dice qué clase de narrador es falta una categoría es el mismo o sea es el narrador en primera persona no sé si eso es y va por ahí la cosa el narrador y el personaje son exactamente lo mismo son los cuentos y las novelas escritas en primera persona y vos decís si tiene nombre eso se cómo califica eso si el narrador y el personaje son lo mismo qué relación de fuerzas hay ahí bueno se trata de un narrador ¿cómo? hay una equistancia ¿cómo? quiere decir como primera persona equisciente puede ser o cualquier cosa exactamente ¿quién fue? Francisco fantástico el equisciente sabe lo mismo equivalente es igual el verbo viene de esquio schiare ¿no? que significa pensar saber todo lo relacionado con la ciencia con el esquio ¿ves? omnisciente todo lo sabe en latín quedó una partícula negativa el ne esquio ¿no? el que no sabe ¿qué palabra dio en castellano esa? el ne esquio no sé a ver qué te parece mira necio exacto tal cual el que no sabe el que no no quiere aprender el tarado que ¿me explico? el necio el que no esquio ahí está la cuestión y este bueno depende el latín eclesiástico dicen el schio ¿no? schio no sé esquio yo me acuerdo que había dos latines el que nos enseñaban en el profesorado y el otro clásico y restituta ahí está así que bueno y de eso ustedes si están tomando nota de lo teórico pueden sacar del narrador adquisiente entre paréntesis primera persona muy bien Francisco lo sacaste prácticamente después de razonarlo no de memoria muy bien y conociendo la genealogía de las palabras nos queda digamos otra cosita separen dos flechas una que va para el narrador protagonista y el otro para narrador testigo el primer narrador testigo primer narrador primera persona protagonista primera persona testigo en este caso estamos en presencia de un narrador protagonista un narrador de primera persona un narrador equisiente protagonista así es la historia con la teoría que viene muy bien reforzarla cada tanto porque es la que determina lo que nosotros escribimos hay que conocer de lo que uno escribe bueno fantástico muchachín vamos a poner unas 3x acá bueno amigos esto ha sido la primera parte de este trabajo con este cuento que pinta muy pero muy bien que tiene grandes esperanzas de este cuento de Didier Rodríguez Rodríguez muchas gracias Didier por permitirme trabajar tu talento prácticamente no hubo nada pero nada que corregir prácticamente nada así que bueno cada vez vamos mejor gracias Marcio y si ustedes que están ahí quieren sumarse al taller como miembros activos no van a poder porque el taller ya está absolutamente ahí están viendo la grilla en la pantalla absolutamente absolutamente cubierto 10 grupos con 7 escritores cada uno yo más no puedo trabajar porque si no con más gente se arma un lío bárbaro pero ustedes si tienen ganas me escriben a esta dirección que está acá y yo los convoco a trabajar en el taller pero como oyentes es como si estuviéramos con Didier y los compañeros jugando un partido de fútbol y ustedes están en la platea mirando cómodamente y aprendiendo todas estas cosas las cosas están y no no Gracias por ver el video.